El gobernador Ricardo Rosselló defendió una vez más el acuerdo entre el gobierno y los bonistas de Cofina, un acuerdo que recibió el espaldarazo de la jueza Laura Taylor Swain, que autorizó la declaración informativa de la Junta de Supervisión Fiscal para modificar la deuda que será pagada con el Ibu. En su argumento, el primer mandatario enfatizó que de aprobarse el acuerdo en enero del 2019, su gobierno le habrá ahorrado al país cerca de 17.500 millones de dólares a largo plazo. Un ahorro sustancial, se había hecho una hipoteca previamente. Nuestra administración es la única que ha reducido la deuda. Si estos acuerdos se llevan a cabo. De otro lado, luego de que el presidente Donald Trump pidiera que no se aprobaran más ayudas para Puerto Rico por entender que el dinero de la recuperación se está utilizando para pagar la deuda, el gobernador dijo que los funcionarios estadounidenses con los que ha tenido comunicación mantienen intacto su compromiso con la isla. Yo no he hablado con el presidente, pero yo sí he hablado con la subsecretaria de Jorn. ¿Verdad? Y la subsecretaria de Jorn la voy a ver la semana que viene. Y posterior a eso ella va a venir aquí a Puerto Rico. ¿Para qué? Para asegurarse que los fondos CDBG puedan estar viniendo porque ella me dice que siguen y continúan comprometidos con el pueblo de Puerto Rico. Estas expresiones fueron realizadas por el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en Canóvanas donde anunció la construcción de un sistema de distribución de agua potable que beneficiará a unas 623 familias de Valle Gil. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Gloria Nelzoto Rodríguez.